Del romance de Chocumbia Para las chicas del brillo del barrio 2TS Para mi amigo Silvino también, está aquí, presente Organización de Sábado de Gloria Sexto en segunda, búntalo Y los nuevos nuevos de 30.000 Licenciado, Ferenico Cruz Vos Si llenas de aquí, no quiero que solo soy Por tu amor de ti Si al día de mi abrazo, hasta el sol sentir tu piel Al parecer tu cuerpo Es como un sueño Fantasía de poñe y ego Tanta me alabas en tu pasión Como deseaba amarnos así Eres tan bonita, hermosa y sexual Tantete mil brazos, besando tu piel Mi amor, mi amor Que me enamoré te estás Mi amor, mi amor No hay nadie como tú Mi amor, mi amor Que también te estás Mi amor, mi amor No hay nadie como tú Y cómo se llama el tema ¡Oh! ¡Oh! ¡Que les un saludo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Y eso! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Amén! No se interesa que nacejo mångabb Trigarte con un corazón Hasta ver la cintura Tu piel, sin acariciar tu parejo Es como un señor, vacía de allí en el gol Cuando hablaba, sentí tu pasión Como deseaba, amarnos así Eres tan bonita, hermosa y sexual Te pide tus brazos, besando tu piel Mi amor, mi amor Que tan bonita estás Mi amor, mi amor No hay nadie como tú Mi amor, mi amor Que tan bonita estás Mi amor, mi amor No hay nadie como tú Como tú Tanza el cariño Madre mi amor Como tú Nadie como tú Eso, bonito el tema Bonito el tema de como tú Lo nuevo, nuevo de Frenda Vir para todos ustedes Por acá tengo otro saludo